Hay errores que las mujeres suelen cometer cuando están en compañía de nosotros y que muchas veces nos alejan de ellas. Jennifer, platícanos cuáles son los más cometidos. Hay seis, contaste seis. Bueno, realmente hay como millones, pero tratamos de resumirlo a seis. Los seis más graves. Los más frecuentes o comunes. A ver qué opinas al respecto. Y antes de mencionar los seis, hay una parte importante a la hora de la relación de pareja. ¿De dónde provienen estos seis errores? Y estos empiezan generalmente, cuando empiezas una relación, ¿qué tanto fluye la relación? Muchas veces no fluye, entonces le trabajas y le trabajas más y tratas de esforzarte y tratas de buscar de qué manera esto va a cuadrar. Y ahí es donde entran estos errores. Cuando las cosas fluyen, esto no sucede. Pero seis errores que provocan, que pueden provocar que rompas con esa pareja o que se incomode esa pareja o que las cosas no caminen o que qué. Mira, voy a empezar por el primero para que vayas hacia dónde vamos. Los errores que cometemos las mujeres, ¿qué hacen que la relación no sea sana, no sea la mejor o la óptima de lo que estamos buscando? La primera, cuando la mujer actúa como mamá. No sé si te ha tocado la típica que te trata de cuidar. Pero siempre son mamás, o sea... Sí, pero... Yo tengo... Mi novia le llevo 16 años y ya se convirtió en mi mamá. Y digo yo, mira, como era chamaca, ahora resulta... Digo, obviamente hay un instinto maternal que poseemos. De eso a convertirse en tu madre, en el... O sea, yo conozco mujeres que le sacan la ropa al marido antes de irse a trabajar. Ah, bueno, eso ya es... Y tú así, pues, qué gusto. Ay, qué buena idea. Ni mi mamá hacía eso. Bueno, pero sí me entiendes a qué voy, hacia dónde voy. Hay muchas mujeres que asumen ese papel, donde sobreprotegen, donde cuidan, donde... Y no se te olvide tu lonchi, no se te olvide casi, casi como si estás protegiendo al niño. Ok. Entonces, como dices, el instinto maternal lo tenemos, no lo podemos evitar. De eso a convertirnos en la madre de tu pareja, ese es un error. O que se vuelven la mamamandona, la mamá regañona. Exacto. Así de, haz esto, no hagas el otro. ¿A ti nunca te ha tocado una pareja así? Sí, sí me ha tocado. ¿Y qué tal? No, no, padrísimo. Sí, llevo 20 años con ella. No, pues no, obviamente, adiós. No, no, y conmigo, que es la peor manera en que puedes acercarte conmigo. O sea, realmente es así, déjame vivir, espérame, tranquila. Si quisiera una mamá o una maestra, pues me contrato a una mamá maestra. Ese es exactamente el punto. El otro error que comúnmente hacemos, yo creo que todas las mujeres, es sacrificamos quienes somos y ponemos en primer lugar a la pareja. Hay un ejemplo que te decían que, digamos, haces un pescado y un pedazo de pescado es más grande que el otro. Digamos que los dos tienen el mismo apetito. En el 90% de los casos, la mujer siempre le va a ceder el mejor pedazo a su pareja. Y no que darle a la otra persona algo bueno sea malo, pero siempre darle lo mejor constantemente a la otra persona. Y quedarte siempre en término de segundo plano o segundo lugar. Eso no es bueno, porque al principio para el hombre es atractivo. Es una mujer que le hace sentir que es un rey y que cede y que tú eres lo máximo y yo no hay que ver. Al principio atrae, pero a la larga te cansa. Sí, pero además porque nunca puedes dejar de ver que sí los hombres somos cazadores. Cuando tú te le acercas a una mujer es porque la ves hacia arriba, es porque realmente hay algo de ella que es ya sea que es una princesa, que tú llegaste y quieres rescatar del castillo o si eres cazador es porque encontraste el animal más bello del bosque. Y cuando ya está casado, empiezan a volverse todo lo contrario. Empiezan a servirte y ya no se vuelven las princesas, sino que el hombre deja de admirarlas, deja de ver a esa. O sea, nunca puede dejar de ver a esa que quiere casar. Porque si ya la tiene ahí y ya se vuelve ese sirviente o ese afán, pues ya uno pierde ese interés de todo. Siempre tiene que haber esa complicación para el hombre para seguirla conquistando. Qué bueno que lo mencionas porque para las mujeres muchas veces tenemos, no sé, pensamos que al hombre le gusta sentirse más grande, más poderoso y muchas mujeres sienten que deben de agarrar el rol de más tontitas o de más sumisas para tenerlo contento. Es un punto medio. O sea, si hay algo en que te quieres sentir así, pero nunca tienes que voltear y decir, hay algo que todavía quiero volver a conquistar y casar de esta mujer. Si ya no hay nada de eso, pierdes interés. O sea, una constante admiración y un constante reto, digamos. Es correcto. El reto. El reto es muy importante. El otro error que hacemos las mujeres, sobre todo en la etapa del enamoramiento, es que te enamoras con el potencial de la pareja. Muchas mujeres buscan como quieren rescatar y decir, es que si este va a saber, con que lo cuiden y lo protegen. Y estando... No sabes el potencial que tiene este cuadro. Es un diamante en bruto. Exacto. Y al rato te eliminaron el puro bruto. Exactamente. Entonces, ese es un típico error. Y sobre todo de las mujeres que se sienten madres o rescatadoras, lo repiten constantemente. Ven un diamante en bruto y lo quieren pulir, te mina un bruto diamante. No, digo, en ocasiones se vale que sea una persona con potencial real, pero muchas veces el potencial lo inventamos. Sí. Sí, sí, sí. No, hay que ser bien inteligente. Es bien difícil porque sí creo que gran parte del romanticismo es que hay que seguir el corazón. Y el corazón sí manda. Y sí, obviamente, el corazón dice que no se equivoca, pero sí se equivoca. O sea, sí hay que siempre... No, claro que se equivoca. Sí, hay que siempre ayudarlo con el cerebro. Siempre que... Ok, sí, el corazón me dice que para allá, pero nunca hay que apagar el cerebro. Pero ojo, porque el cerebro... Y además... La combinación es maravillosa. Y además, ojo, enamorarte con el corazón es una cosa, pero la química es otra. Y cuando hay enamoramiento y hay química, el corazón está, es más, en off, ¿eh? Está en out. Entonces, ahí te engañas un poquito. Pero bueno, el otro error que tenemos las mujeres, este es... Híjole, me identifico con este, es esconder tu potencial. ¿No? Entonces, muchas veces tratas de hacerte menos de quien eres. Había una serie buenísima que se llamaba Private Practice. Y ella es médica, una gran médica y además era sexóloga. ¿Por qué me identifiqué, verdad? Y él era pediatra. Entonces, ella un día le dijo, porque él como que no le encantaba que ella fuera sexóloga y que estuviera trabajando con hombres y dando terapias a hombres y todo esto. Y un día ella le dijo, no voy a dejar de ser quien soy, porque hubo un tiempo que sí trataba como de esconderle y de no platicarle. Y no voy a dejar de ser quien soy para que tú te sientas bien de quien eres tú, ¿no? Claro. Entonces, ese es otro error. Sí, es un error. ¿Esconder la excelencia que tienes tú o el potencial? Sí, sobre todo lo esconden en países machistas, ¿no? Yo creo que... Ay, no, aquí mismo, en México. Pues por eso es un país machista. Ah, bueno, sí. Porque, obviamente, a mí, a mí no me... A mí, yo sí siento que a mí no me necesitarían esconderme de eso. Si, en el contrario, eso me causa mucha admiración. Pero sí lo puedo ver en muchos amigos, en muchas personas que conozco, que sí se sentirían muy... Sí huirían de una mujer profesionalmente exitosa, o más exitosa que ellos, o más inteligente que ellos. Hubo un episodio buenísimo en la serie de sexo en la ciudad, donde están de esos speed dating, ya sabes, que te sientas en una mesa y te daban, imagínate, cinco minutos, diez minutos para conocer a varios hombres. Y la chava es una abogada muy exitosa, que se llama Miranda, en la serie. Y imagínate, ella empezaba, fíjate que soy abogada y soy socia y no sé qué, y los otros, flojera, flojera. Para el quinto que le ponen, dice, es que fíjate que soy... Ay, no, moza. Ah, sí, claro. Ay, me da tanto miedo. Y bueno, todos querían con ella. Pero bueno. Pues sí, pero eso pasa, sí, con los machos. Y bueno, pondremos los otros dos errores en Twitter, porque se nos acabó el tiempo. Pero nomás menciona los cuáles son. Bueno, uno es ceder tu poder a la otra persona y el último es actuar como niña inocente y que se convierta en tu papá. Como juego está bonito, pero no todo el tiempo. O sea, al principio es atractivo, pero a la larga no quieres ser papá. No. Pero al principio atrae. Debes ir cuando, una que otra noche. Why not? ¿Por qué? Ok. Negociando. Negociando, ok. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias.